La espalda puede ver que todo es como toca al momento para el magnet entonces este es el fin de la espalda virtual para el patrón yo tengo la alimentación de 12 cámaras perdón, 10 cámaras que están mandando información y que tiene que estar procesada por la computadora en vivo entonces esto que tienes aquí son unas cámaras que que mandan información son cámaras de 5 megapíxeles mandando esto en vivo entonces en vivo tiene que el sistema sobre la marcha detectar los puntos que tiene su traje, posicionarlos y reconstruirlos en un espacio tridimensional